Público presente, desde este momento, quema bajo la grata compañía de Tim Huarico. Nosotros no necesitamos presumir ni ofender a nadie para demostrar con hechos nuestra creatividad y versatilidad. En cada una de nuestras presentaciones, mezclando como si mañana se acabara el mundo, Jeffrey Boy, DJ, DJ Carlos Alfredo, Giovanni y Luis Ernesto Rosso, hermanos de su piel. Somos un talento que crece y evoluciona para brindarles siempre lo mejor. A ustedes, nuestro público rumbero y minitequero, somos Tim Huarico. Con tu adiós quedan mis ilusiones atrás y el temor de nunca volverme a enamorar. Sufro tanto, al sentir que tan lejos te encuentras, y en las noches, solo lloro porque no estás. Como anhelo tenerte, que hasta tiemblo al pensar, que linda sería mi suerte, si decides regresar. Y mis noches contigo, nunca tendrán final, pero si no regresas, yo no sé qué será. Viviré para cumplir esta condena que me das. Tu desprecio, tu desprecio, me castiga, y hasta me hace llorar. Solo Dios me puede salvar, de lo contrario moriré. Si te encuentro en la otra vida, mucho más te amaré. Ven que sin ti, no puedo seguir, ven que sin ti, ya no hay vida. Ven que sin ti, no puedo seguir, ven que sin ti, ya no hay vida. Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta, que te quiero, ay Dios mío que castigo. Si tus besos, veo que ya no son míos. Tú te vas, con razón y motivos, si bien mal, me porté yo contigo. Qué dolor, qué dolor, qué martirio, otro amor, en tu nido. Qué dolor, qué martirio, otro amor, en tu nido. Cómo te extraño, corazón, y tú en otros brazos. Cuando estás a su lado, no se cansan mis manos, de ir y venir, anhelando tu amor. Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto. Te extraño, amor, te extraño. Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto. Te extraño tanto, que tú no te imaginas cuánto Te extraño amor, te extraño, te extraño Cómo no aceptar que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque el miedo me da Y es que eres tan indispensable Come el agua, una flor Pero sé que tu amor es puras Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Más te amo Desde Barcelona Estado Anzuategui Estamiciando Jeffrey Moy DJ Humilde y original DJ Carlos Alfredo Real hasta la muerte Team Guarico Palabras neces que se escaparon De mis labios Hoy se devuelven haciendo blanco en mí Con un demente te hice daño Pero la verdad no quise hacerlo Te juro que amarte más ya no podría La vida mía La vida mía se me ha escapado Y sé que no vendrás más nunca Mi amor, no Mi amor Y se me parte el alma Se diluye mi vida Al pensar que no tendré jamás tus caricias Dejo el mi destino Siento que me muero Mientras más me ignoras Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que lastimé tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Y hoy lloro por ti Por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te metiste tú Y si no te vuelvo a tener Para el que quiero tu perdón Hay luto en mi corazón Desde que te metiste tú Y si no te vuelvo a tener Para el que quiero tu perdón Producción es José Guillén Jax el auténtico Producción es Gustavo Music Producción es Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera Sentimiento DJ Jeffrey Boy Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? Pablo El máximo creador de Team Huarco ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Cómo ocultarlo? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, quiereme, hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiereme, quiereme Amame, como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Como te estoy amando Tanto tiempo enamorado Tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso Mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío Sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor Guardando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel Fijarme en su intención Tiene ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso Deseo por deseo Y difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado Corazón Y vivir a plena vida El amor para estar siempre a tu lado Corazón Y gritar a todo el mundo De ilusión Beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Y difundirme en tu cuerpo Y hacerme de secretos ¿Qué es lo que te he esperado? He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es mi igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Bendicero Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegará a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres Cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Marlon Escobar y Quique Galler Eterna primavera Aquí, allá y en todas partes Team Huarco En Caracas Jesús Manuel Liza Y en Maracaibo para los niños Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez Corazón Yo sería como el viento Libre, libre Ay amor Si tan solo me dieras Un poquito de ternura Te juro que yo quisiera Llevarte bajo la luna Y allí contarte un secreto Que me contaras tus penas Y que la noche se oscura Para robarte tus besos Y Dios te puso en mi camino Para quererte hasta la muerte Serás la luz de mi destino Solo tú cambiarás mi suerte Serás mi sol Serás mi luna Serás mi mar Serás mi lluvia Serás mi amor Mis sentimientos Cada segundo de mi tiempo Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Dime que me quieres Dime que me amas Que también me sueñas Que también me extrañas Hoy Te tengo que olvidar Porque Todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy Cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo Nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú ¿Qué crees que el camino Que has escogido Ha sido el mejor Y a todos tus amigos De miles Hablas mal Tim Guarico Pero Yo tengo Tantas ganas De vivir Y aunque me haga Mucha falta Aguantaré Hasta curar Mis heridas Eres La vida Que nunca Pensé vivir Me demuestras Tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Gay Free Boy DJ DJ Carlos Alfreno La esperanza De papá Aún he podido olvidar Que fuiste Mi primer amor Aún he podido Sacar de mi mente Tu recuerdo Te he querido olvidar Lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr Es imposible Siempre he cantado por ti Y muchas noches lloré Al no sentir la pasión De tus besos No me resigno a entender Que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión Que pudo pasar La noche fue detenido fiel De aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor Esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar? Que fue aquel que te hizo mujer ¿Cómo es que puedes olvidar? Yo no lo he podido lograr ¿Por qué? Mi gran amor Mi primer beso Eres tú Aún no te olvido Porque eres Mi primer amor Aún no te olvido Porque eres Mi primer amor Tim Cuarento ¿Para qué desear tus besos Si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor Que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza En algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor Que informa de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron destinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala Uno supe sembrar Pero creo que sembré en Dios Me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti Que el amor que yo soñé Nunca floreció En ti Que el amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Diseñador gráfico Armando Pablo El máximo creador de Team Huarco Team Huarco Producciones José Guillén Jax El auténtico Producciones Gustavo Music Producciones Richard Coa Memes Tu página Militequera DJ Carlos Alfredo Y el Freakboy DJ Porque tenías que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad aparentar que me amabas Si me hubieras explicado que hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas Si, si Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla Donde la semilla nace pero no echa raíces Y ese solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Si, si Quise cultivar un amor y me quedado solo Creo que siempre en tierra mala no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Soy Corina y Julián a todos ¡Vamos a su piel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!